No te saco Quiero confesarte que de mi cabeza no te saco Siempre ando pendiente en tu vista tirándote ¿Cómo no hacerlo si eres tan hermosa? Las nubes te acarician cuando sonríes Tu santo tan divino me trae bien loco Tomaré el primer avión Me encanta tu forma de hablar Tu masaje te pone, me hace suspirar Y todo te quiero contar Me hace bien tus buenos días Aunque la distancia nos quiera alejar Voy a ser todo pa' poderte adivinar Me duele que no te pueda besar Me duele que no te pueda tocar Baby no me vayas a olvidar Baby nunca me dejes de hablar Quiero confesarte que de mi cabeza no te saco Siempre ando pendiente en tu vista admirándote Y cómo no hacerlo si eres tan hermosa Las nubes te acarician cuando sonríes Tu santo tan divino me trae bien loco Tomaré el primer avión Brasileña con sabor argentino Brasileña con sabor argentino Estoy deseando darte muchos peguiños Brasileña con sabor argentino Quiero estar con vose Quiero confesarte que de mi cabeza no te saco Siempre ando pendiente en tu vista admirándote Y cómo no hacerlo si eres tan hermosa Las nubes te acarician cuando sonríes Tu santo tan divino me trae bien loco Tomaré el primer avión Aykutton, tu está muy buena El primer avión Espera un buen día Que a gente va a usar muchos peguidos Y que tú estés en la ciudad argentina